Muy buenas tardes amigos de Depor, estamos con el presidente del IPD, Juan Carlos Huerta. ¿Qué tal presidente, cómo está? Bien, gracias por la visita. Estamos en el escenario deportivo más importante del país, el emblemático Estadio Nacional que hace poco cumplió 70 años de haber sido rediseñado, porque este estadio originalmente fue hecho de madera y es con el presidente Odría que le cambia, le da esta clasificación de monumental y se construye ya en concreto y después durante el gobierno del presidente Alan García le da una cobertura especial que es la que ahora gozamos y le da el toque moderno que hoy día podemos apreciar. Que es el estadio más moderno que tiene el Perú. Sí. Presidente, vamos a hablar un poco sobre el deporte. Usted ingresó a fines de octubre y en el 2022 hubo cinco presidentes, cuatro y usted ha sido el quinto en solo un año. ¿Cómo ha encontrado esta institución desde que usted ingresó? Bueno, como dice, hay un dicho, no hay quinto malo. Bueno, vivimos, hemos tenido unos movimientos políticos que han generado el cambio sobre cambio. Nadie en el país la tiene segura. Sin embargo, lo que hemos querido darle es estabilidad, estabilidad al deporte. Yo vengo del deporte, conozco la mecánica, yo vengo del tiro para ser exacto. Entonces, hemos podido tener el mejor contacto con nuestros presidentes de otras federaciones y hemos podido darle la visión que se espera de continuidad. No podría yo hablar mal de las otras gestiones porque no me compete. Lo que sí tenemos que hacer es darle continuidad y sostenimiento en el tiempo. Hemos tomado a fines de octubre, como tú bien lo has dicho, el 27 para ser exacto y hemos podido lograr consolidar y terminar el año de manera sostenible. Para que tengas una idea, ahora vengo de una reunión y hemos podido apreciar que tenemos un 94% de ejecución del presupuesto, que creo que es una cantidad bastante significativa dentro de todo el contexto del aparato del gobierno, lo que significa también que hemos hecho en poco tiempo una buena gestión. ¿Y el presupuesto para este año cómo va? ¿Hay una mejora respecto al 2022? Sí, ha habido una mejora de aproximadamente el 15%. Sigue siendo bajo, pero algo es algo, dijo un calvo y le salió un pelo. Así que tenemos que darnos con... Y también depende de mí la gestión que hagamos y cómo justifiquemos el mayor gasto, porque ahora se nos viene este año ya los Juegos Panamericanos de Santiago-Chile. Chile se ha preparado para ello, así como nos preparamos nosotros en su momento en el 2019 y recordemos que Chile va a ser el trampolín para París. Entonces, a todos nuestros atletas que estamos enviando a estas competencias, los estamos enviando en condiciones de ganar un cupo para París. Entonces, todo esto también llama a una preparación. El plan que le decimos del plan París 2024 está amarrado, íntimamente ligado a Santiago de Chile. Más o menos de cuántos es el presupuesto, si se podría decir, o alguna cifra, un estimado. No tengo la cifra exacta, no te mentiría, no la tengo exacta, pero sí, lo que sí sé es que ha habido un 15% de incremento. Pero, sigue Sebastián. Sí, sobre Santiago, justo me estaba comentando sobre los Juegos Panamericanos de Santiago 2013, que son ya septiembre, octubre, creo, si no me equivoco. Noviembre. Noviembre. ¿Cuál es el plan de parte del IPD para los deportistas, para este evento? Hemos trabajado junto con las federaciones. Las federaciones nos proporcionan sus atletas más destacados y nosotros, en conjunto, les vamos a llamar los atletas priorizados, que son básicamente los que nos van a dar esa opción de medalla. A cada federación también le hacemos que nos haga una proyección de cuál va a ser su posibilidad de medalla. Es un trabajo bien delicado porque no puedes ni excederse ni quedar de corto. Es un trabajo estadístico, matemático. Pero, ¿cómo vamos a nosotros a apoyar a las federaciones? Vamos a darles un acompañamiento, vamos a pedir un presupuesto adicional para que no condicione con el suyo, porque ya en sí podría ser corto y le vamos a dar un apoyo a los deportistas que tengan esa proyección. Pero así lo hicimos, se hizo con Tokio, en otras administraciones. Ahí tiene sus riesgos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede? Que si tú le das la plata al atleta, Entonces, el atleta lo conviertes en su propio administrador, rendidor de cuentas y eso distrae su actividad. Como un gestor. Entonces, el atleta tiene que tener ciertas libertades. Básicamente es un artista, un artista que se tiene que dedicar y concentrarse a lo que va, a la medalla. Porque si no, se estaría, no sé, distrayendo con las cuentas, cuánto viajé acá, cuánto viajé acá. Y algunas veces no todos tienen o no todos guardan los pouches, porque a veces nos pierden. Entonces, es una tarea extra al entrenamiento que yo tengo que hacer. Entonces, ese diseño es el que vamos a sentarnos junto con la federación para darle a los atletas priorizados, como te digo, de tal manera que tengan esas libertades, pero al mismo tiempo a darles un acompañamiento administrativo para darle ese respiro. Y usted me comentó que iba a pedir un monto adicional, imagino, al gobierno, al ministerio. ¿Cómo se ha visto este nuevo ministro de Educación, este nuevo gobierno? ¿Hay una disposición a apoyar a los atletas en estos meses? Me entrevisté con el señor ministro de Cerra hace unos días, la semana pasada, para ser exactos, y le expuse, como lo converso contigo, y él tiene toda la mejor predisposición de dar ese apoyo. Porque en la parte de Educación, Cultura y Cultura Física, es un complejo que va, es íntegro, no lo puedes desarmar. Y él lo tiene muy claro, y así como la señora presidenta sabe que la cara representativa está en el deporte nacional. Entonces, sí nos han ofrecido apoyar, cosa que yo aplaudo, y creo que eso es el beneplácito de todos nuestros atletas. También habló con las federaciones, me dijo que cada federación, por lo menos, hace un estimado de cuántos atletas van a clasificar y cuántos podrían traer medalla. Bajo este reporte, no sé si ya han hablado, pero ¿ustedes estiman un número de medallas, un número de atletas clasificados a Santiago? Sí, esa reunión se va a dar esta semana. Este día viernes, estoy convocando a todos los presidentes de las federaciones, voy a explicarles el plan que tenemos, y ellos a su vez, es un feedback, una retroalimentación. Ellos nos van a decir sus prioridades, y yo también les voy a decir con cuánto contamos, y así que nos ajustamos a los presupuestos, y al mismo tiempo ellos nos van a dar en adelante, todavía, olvídate, para noviembre, en julio ya debemos tener una proyección de las medallas a obtener. O sea, ¿se puede decir que hay una buena relación con las federaciones deportivas entre el IPD, entre usted y las federaciones? Por supuesto, por supuesto, es vital tenerlo así, tal es así que ellos cursan invitaciones, yo he estado asistiendo en el mes de diciembre a las clausuras de sus campeonatos nacionales, he estado en patinaje sobre hielo, he estado en natación, he estado en tiro, en varios deportes he podido interactuar, y ahí es donde justamente se estrecha la relación, se fortalece la relación. A fines de año hablé con el presidente del COP, Renzo Manjari, y me dijo que el Estado debía unos millones de soles a 18 federaciones, y que si no emitía un decreto para pagarlos, estas podían quebrar las 18 federaciones. ¿Cómo va ese tema? ¿Ya se emitió el decreto? Mira, esa tarea no le corresponde, no le corresponde a Renzo Manjari, en su condición de, el Comité Olímpico ve otras tareas, esa es una tarea absolutamente del IPD. Y lo he venido trabajando muy bien, de manera coordinada, como te dije, con el Ministerio de Educación, me senté con él, le hice ver la prioridad, la necesidad, se llama el anexo A y las subvenciones, eran dos aspectos, y eso encara perfectamente en el lado del Ejecutivo. Se lo expresé al señor Ministro, a cada uno le hice la explicación, y esto salió, a Dios gracias salió, salió, aunque podría decirse que al filo de la navaja, pero salió. Tal es así que las federaciones, 18 federaciones, que habían comprometido actividades económicas, ya el Estado las ha reconocido. Entonces, pero, como te digo, Renzo Manjari ve un aspecto, la parte competitiva, yo le doy el atleta, eso él no debe, no debe de, de, de inmiscuirse en esa tarea. Es como que yo me, yo me ponga a ver si, cuánto, cuánta plata le debe al Estado, no tiene que, son cosas así que no, cada uno en su nivel, cada uno debe respetar sus, sus fueros, O sea, sí, entiendo que puede, puede haber algunas diferencias, pero en general, ¿cómo es la relación con el COP, con el presidente? Bastante buena, bastante buena, podría ser mejor, si no, si cada uno respetara sus, sus espacios, sería mucho mejor. Ok. Volviendo a lo deportivo, me dice que París 2024 y Santiago 2023 están muy ligados, ¿va a ver, va a salir algún programa de apoyo, así como salió para Tokio 2020, para París 2024? Claro que sí, como te digo, este, y como te venimos conversando, el preludio, la, el preludio de París, es justamente Santiago de Chile, ahí, ahí vamos a lograr, debemos lograr algunos cupos, ojo que para, inclusive para ir a Chile, también hay que lograr clasificaciones, y ya muchas federaciones, tienen clasificados a, a un buen número de atletas que van a participar, y de esos, de esos que vayan, también hay algunos que se, o sea, de un grupo más grande, se compacta para los que van a ir a, a París, y ahí se hace el, se hace el programa, y una vez que ya tengamos los clasificados, se hace esto que hemos venido a conversar, y salen nuevos atletas, también, uno, que no los tenía mapeados, no sé, del IPD, o de la prensa, que no tenía mapeados, y salen nuevos atletas con medallas, que también podría sumarse este grupo, que va a ir a París. Por supuesto, mira, venimos justamente, en el mes de diciembre, se llevó a cabo los Juegos Odesur escolares, entonces, fue en Paraguay, inicialmente iba a ser en Brasil, por problemas políticos, también Brasil no pudo continuarlos, los tomó Paraguay, los hizo un esfuerzo, y asistimos, entonces, ahí era el nivel escolar, de este nivel escolar, nosotros inmediatamente, también, a todos los campeones, uff, y las federaciones, inmediatamente le ponen atención a sus atletas, que son las promesas, que son los relevos naturales, porque recuerda que, en la parte competitiva, la parte muscular, tiene una fecha de caducidad, ¿no? Un atleta da su máximo rendimiento, creo, hasta los 40 años, entonces, tiene que haber una renovación, y es así como, en el ciclo, se van, se va renovando, ¿no? Y justo, en esta captación, que usted me hablaba de Brasil, en el caso de Perú, ¿qué está haciendo el IPD, para captar a estos jóvenes talentos? Ah, mira, no sé si vimos en el ingreso, ahí, nosotros nos apoyamos en cuatro pilares, en la recreación, en la masificación, en la parte de salud, y en la parte de alta competencia, entonces, todo esto, va íntegramente ligado, y, ¿por qué me pongo a salud? Porque tenemos, dentro de este diseño, tenemos el centro biomédico, el centro biomédico, que se encuentra en la Virena, está totalmente equipado, lo único que falta, es que vaya el atleta, de alta competencia, y eso marca, la gran diferencia, porque un atleta, a otro, tú verás, la llegada, son pues, a milímetros, y es ahí, en la parte del, del biomédico, donde va a marcar, vamos a, a mapear, cuál es el desempeño muscular, psicológico, todo esto, se hace, entonces, la parte científica, marca la, marca, la medalla, entonces, una vez que tengamos activo, el centro biomédico, creo que vamos a, a obtener mayores, mejores, mayores y mejores resultados. ¿Y qué falta para mantenerlo activo, el centro biomédico? Solamente falta que, el legado, nos dé el ok, y pasamos, nuestros médicos, pasan a, a tomar, y, nuestros atletas, de alta competencia, pasan a, a también a, a servirse, de esa, de esa, de esa infraestructura, que está completamente terminada, y es del primer mundo. ¿Y si ya está terminado, por qué el legado se está demorando en dar el ok, y qué está ocurriendo en ese aspecto? Tengo entendido que, algunas de la, de los equipos, eh, tienen que darle el, recibirlos de manera, este, óptima, ¿no? Entonces, esa parte administrativa, que tenemos que acelerarla, tiene que darse ya. ¿Cómo son las relaciones con el legado, desde con el IPD? Entiendo que el legado administra, casi todos los centros, eh, deportivos, ¿no? Es, muy, muy pertinente tu pregunta. Legado, se forma, inmediatamente, terminado los juegos, este, Lima 2019, y se convierte, legado 2019. Y su tarea es, eh, administrar, esos, esa infraestructura, y al mismo tiempo, irla entregando a cada una de las federaciones, ¿no? Eh, estamos demorando ya casi tres años, y ya debería terminarse, ¿no? Eh, así que, estamos, el primer gran paso, el primer paso que vamos a dar, va a ser justamente, el biomédico, ¿no? Ese va a ser el primer paso para, eh, continuar con el resto de, de las, de las infraestructuras que tengamos, ¿no? Los, los escenarios. Entiendo que, que el legado, o bueno, a través de un decreto, se, se dispuso el gobierno, que el legado, administre, estos, estos centros deportivos, hasta, más o menos, 2024, creo, mediados de 2024, y de ahí, en teoría, los tendría que, 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 que ya haberte vuelto a cada, o haber dado a cada federación, al IPD, pero, claro, depende del gobierno, si es que no emite otro decreto, y extiende esa, ese, o sea, la posesión que ellos tienen, ¿no? ¿Cómo, cómo ustedes ven ese tema, ya, cómo están coordinando para que, para que las federaciones, para que el IPD se haga cargo de esos centros deportivos? Efectivamente, solamente el legado debió, a ver sus funciones, debió ser en la parte deportiva, infraestructura deportiva, sin embargo, cuando, como salió la, la pandemia, ellos abrieron sus, sus capacidades para la vacunación, entonces, extendieron tareas, para las cuales no estaban, diseñadas, sin embargo, la necesidad lo hizo, ver así. ¿Y el IPD, las federaciones están, están en la, tienen esto, capacidad, la capacidad para administrar estos centros deportivos? Por supuesto, claro que sí, por eso estamos, se formó el Instituto Operando del Deporte, tiene toda esa capacidad, ojo, que es la transferencia, no solamente es de escenarios, es también con presupuesto, porque esto, esto genera, un mantenimiento, no es que te doy el estadio, y nada más, tiene que haber un presupuesto, que lo tiene, hay una transferencia normal, y legal, que se tiene que hacer, y lógica también, y con eso, llevaríamos a cabo todo, ¿no? Un poco para que los amigos de deporte entiendan, ¿cuáles son las dificultades, de que el legado administre, estos centros deportivos, y en lugar que lo haga el IPD, o alguna federación? No es que haya una dificultad, sino que es una transferencia, lógica y natural, entonces, lo que sí necesitamos es mayor celebridad, ¿no? Una vez que nos entreguen todas las instalaciones, nosotros las ocupamos, las entregamos, atletismo, por ejemplo, en la Videna, que tanto lo reclama, ya nosotros lo haríamos, la problemática la resolvemos nosotros, porque ellos están, viendo, viviendo problemas que no debían tenerlos, como por ejemplo, los atletas que van a usarla, no lo dejan pasar, etc., por un, por justamente eso, una vez que pase atletismo, tome atletismo, nosotros, a su vez, va a ser eso más fácil. O sea, digamos que hay, o sea, hay como unas trabas administrativas. Así es, ¿no? Esas trabas administrativas desaparecerían con la transferencia de toda la infraestructura. Sobre el programa del PAD, entiendo que es un programa que ayuda a los deportistas, por ahora que se ha extendido el sueldo, el dinero que les dan, también por los meses, pero entiendo que se sigue valiendo por medallas, si traes medallas, te doy este presupuesto. Pero a veces, o sea, para calificar a un deportista y sus avances, muchas veces, no son las medallas, sino el superar las marcas, por ejemplo, en natación, superar las marcas en atletismo, en badminton, si le hace un juego a una deportista, a una badmintonista asiática, no necesariamente medallas, no sé si van a seguir valiéndose medallas o en lugar de valiéndose las marcas de la mejora de cada deportista para apoyarlos. El programa de apoyo al deportista, como estoy viendo lo de ellos, no es un sueldo, es una forma de un reconocimiento a los alcances que va teniendo cada atleta. Entonces, está diseñado, desgraciadamente, por resultados, ¿cuántos resultados me das? Te doy. Entonces, hay tres niveles y en cada uno de sus niveles va la mejora continua. De esta manera que, y en este año que ha terminado, hemos levantado los recursos que le damos a los atletas y eso le permite, al mismo tiempo, que ellos puedan invertir ese dinero que se entrega en beneficio de su deporte. Yo voy a gastar en equipamiento, de repente en un viaje que no me da la federación. Todo lo oriento a mi disciplina. ¿Y se va a evaluar el seguir apoyando solamente, o sea, el seguir dando esta subvención económica solo por medallas o en las marcas? Por lo pronto, por lo pronto, los indicadores son las medallas. Entonces, continúa con eso. Podríamos mejorarlo porque ahora, por lo menos, en la parte de atletismo, que es mucho más exigente, por lo menos, Gladys Sejeda acaba de hacer la marca mínima que le permite estar en París. Entonces, a ella, por ejemplo, por lógica, vamos a seguirla apoyando. Justo hablando de París, ¿cómo ustedes ven? No ganamos medallas desde 1992. Sí. Ya son más de 20 años, 20 años, bueno, 20 años se van a cumplir. ¿Cómo ve usted París 2024? ¿Alguna medalla? ¿Algún podio? Hemos sacado diplomas olímpicos en Tokio, pero ya el Perú... Hay deportistas, creo, no sé cómo se lo ve para medallas, cómo se lo ve. Sí, yo he visto, hay proyección, tenemos a la misma chica Tejeda, hay algunos deportes, aunque no son olímpicos, como el karate, ¿no? Pero sí, tenemos, 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 ojo, que estamos hablando solamente de la parte olímpica, pero también tenemos, sí, tenemos en la parte olímpica cuatro medallas. Una en volei, tres en tiro, pero tenemos ocho medallas olímpicas en los paralímpicos. nosotros no estamos solamente visibilizando a la parte, a la parte de los atletas, pero hay los paraatletas que han tenido un despegue, un despegue excepcional y eso lo ve, esto también, es, es este, bueno ponerlo en relieve, porque ellos se esfuerzan mucho y nos dan muy buenos resultados, ¿no? y para estas olimpiadas que vienen, yo creo que sí tenemos, sí tenemos, este, varias opciones de, de, de poder renovar, ¿no? este, nuestra, nuestro, el palmarés, la medalla olímpica. Justo con el Comité Paralímpico Nacional, ¿cómo, cómo están trabajando y cómo van a trabajar para París 2024? La presidenta Lucha Villarro, gran amiga y tenemos muchos deportes en común, tenemos una excelente relación, ¿no? Y estamos apostando a ellos también y ha habido el acompañamiento debido, lo que sucede es que todos los, los, los deportes están concentrados en, en ANPP, ya se está viendo que algunos deportes vayan a, por ejemplo, este, en tenis, paratenis, ya están yendo, cuatro o cinco deportes, están regresando porque han visto que, han visto que tienen proyección, entonces, que es lo, lo normal, ¿no? Entonces, hay un momento que la ANPP ya va a entregar a sus, a sus paratletas a cada una de las federaciones. Presidente Huerta, ¿qué espera el IPD de este 2013 hablando deportivamente? Nosotros esperamos crecer, queremos crecer, tenemos la ambición de, de asistir exitosamente a, a los Juegos Panamericanos y de ahí a París, quisiéramos darle a, la satisfacción de unas, cuatro medallas más olímpicas, unas ocho más paralímpicas y esa es nuestra visión y desgraciadamente nosotros se mide por resultados, ¿no? Nosotros nos miden por resultados, sin embargo, sin, sin perder en, en cuenta, sin perder de vista que la recreación y la capacitación también es parte del, del sistema nacional deportivo, ¿no? Entonces, seguiremos abriendo programas como la academia que has visto que se están inscribiendo y seguiremos haciendo las capacitaciones convenientes y seguiremos viendo el acompañamiento médico a los atletas de alta competencia para que la DINADAF, que es el, el, la dirección de deportes afiliados, siga, este, dándonos los logros que, que venimos, ¿no? Última consulta, presidente Huerta, eh, ¿qué, qué planes tiene el IPD por este año? ¿Qué otros planes, aparte de, de apoyar a los deportistas, hablando, aparte de la academia, no sé, en captación? Bueno, tenemos, queremos descentralizar porque todo es Lima, 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 este, ¿no? Somos un país, es una, todo está centralizado a Lima, tenemos visión de visitar, eh, provincias, ver los centros de alto rendimiento como los que hay en Junín, en el Cusco, en Arequipa, de tal manera que, eh, los atletas de, de provincia, que de ahí nos, nos, nos nutrimos, eh, puedan entrenar en lugares aparentes, por ejemplo, eh, correr en la altura, es diferente a correr en el nivel del mar, y son escenarios, eh, ideales, y podrían convertirse al mismo tiempo, en bases de entrenamiento, así como África es un lugar, una base de entrenamiento, ahí están los mejores, este, fondistas, ahí también, la, la carrera de altura, y es ahí donde explotamos nosotros a nuestros mejores elementos. Y, y en el interior, en provincias, la infraestructura es, es, es la adecuada para que los deportistas que, que viven ahí se puedan entrenar, o? por merced del, 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 del COVID, nuestro presupuesto bajó al cero, entonces, todos los escenarios de, de provincia, desgraciadamente, no recibieron un, un sol, y ahora le, le estamos, lo vamos a reflotar, esto viene, esto viene, va a ser, de manera progresiva, no, no te puedo decir que mañana, luego de todo, tiene que ser progresivo, pero por lo menos, sí, tenemos intención de, de irnos a, a provincia y ver, medir en, en el lugar, cuáles son sus reales necesidades. Por lo menos, por ahora, Ayacucho, que es los Juegos Bolivarianos, el próximo año, es lo que va a recibir la, la mayor, ayuda en, en cuanto a infraestructura. Sí, por lo menos, se nos viene, así como tenemos el, la sub-17, eh, en fútbol, que vamos a darle, venimos a darle todo el acompañamiento a la Federación Peruana de Fútbol, como alegado, también tenemos un, un escenario, que es el que tú has mencionado, los Juegos Bolivarianos, de, de, de algunos deportes no olímpicos, que se van a hacer en Ayacucho, también estamos, ya, vamos a retomar, no ente la actividad, los, los suspendimos, porque ya terminó el año, y ese va a ser también una, un lugar de, donde los, todos los, las luces van a estar orientadas ahí, Así que es una buena opción para, para mejorar los, eh, escenarios deportivos, en este caso, Ayacucho. Justo mencionó lo, lo de, el, la copa de la sub-17, en las medios se habló que, eh, desde el Estado, bueno, en ese tiempo del gobierno de Pedro Castillo, eh, querían sacar a Chiclayo, como sede, eh, no sé si eso sigue así, sacarán a Chiclayo, porque querían destinar ese dinero, a los juegos, eh, bolivarianos de Ayacucho, entonces no sé cómo sigue eso, eso era así, van a sacar a Chiclayo, se mantiene. Tengo entendido que Chiclayo se mantiene, no, este, hay una sede, esto, eso realmente, voy a, a, a meterme en, en otra, en otro espacio, porque eso lo, lo está manejando legado directamente, y eso es lo que quiero respetar, es eso, pero tengo entendido, desde cinco sedes hay cuatro, pero Chiclayo continúa, continúa siendo una de las sedes, sino que, me parece que Callao, dejó de serlo, porque el estadio, que iba a ser este, empleado, tenía un problema legal, que no pudo ser saneado, por eso que, pero Chiclayo continúa. Oca, Oca, presidente de Juan Carlos Huerta, gracias por, por estos minutos, y por haber conversado con Depor, Un honor estar con Depor, y gracias por, por la cobertura que nos dan, y levantar a, al deporte nacional, como corresponde. Y por medallas en, Santiago 2023. Vamos por medallas, Santiago, para que sean, la después de la de París. Oca, Oca, Oca presidente, muchas gracias. Un gusto. Un saludo.